¡Derriba! ¡Vamos ahí! ¡Cosas buenas de piedras! ¡Vamos allá! ¡Abre los ojos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dos, dos, tres! ¡Aguanta aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡ wtedy... No le vamos a Shirley! ¡Ya Samb Stanley! ¡Con el fondo! ¡Vamos más! ¡Dos! 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 ¡Se. ¡Se. ¡Dos! ¡Gracias!